sobre la gente. ¿Cómo ves entonces las redes sociales Facebook, por ejemplo? Es un motor de vigilancia, no se debe usar, pero también vigila a sus no usuarios. Si miras una página web y aparece un botón like de Facebook, Facebook sabe que has visitado esa página, o más exactamente, que tu máquina ha visitado esa página. Pero estamos desarrollando un navegador para bloquear los botones like. Y todos los botones de ese tipo que hacen vigilancia. ¿La vigilancia es el principal problema de las redes sociales? Sí. Porque ser una red social es un tipo de servicio. Y por la naturaleza de ese servicio, el peligro al cual se presta es la vigilancia. Ahora, sin embargo, también las redes sociales empoderan al ciudadano. Sí, es paradójico. Pero no quiero ser vigilado, entonces no lo uso. No las uso. Y la FSF tampoco las usa. La FSF dice, si usted usa Facebook y quiere publicitarnos en tu página de Facebook, cómo no. Pero no sugeremos que...